En siete días, Dios creó el mundo. Y en siete segundos, yo destrocé el mío. Cuando firmes el contrato, mi casa será tuya. Solo te pido que nunca te pongas en contacto conmigo, pase lo que pase. ¿Por qué yo? Está en mi mano cambiar su situación drásticamente, pero no quiero regalarle a ese hombre algo que no se merece. ¿Qué pretendes hacer? Dime qué está pasando. ¡No puedes jugar con la gente! ¿Por qué tiene la impresión de que te llamas Ben? Será mejor que me dejes solo. No quiero seguir mintiéndote. No me he cuidado estos últimos años. Hazlo. He cometido un gravísimo error y jamás volveré a ser el mismo. ¡Esto no se hace cada día! Cumple tu promesa. Siete almas. Diga. Llegó el momento.